Cuando me cansé de buscar por todos lados, preferí hacer silencio, soledad y vacío, y no encontré mejor lugar que el desierto. Todas, con la excepción de una que yo he visto hasta la fecha, tienen los brazos en él. ¿Por qué? No sé. Eso se lo dejo a otro. De repente aparece este desarrollo, comienzan a devastar la zona, enterraron cardones, enterraron mezquites, hicieron una plancha. Piensan desaparecerlo completamente. Piensan hacer un cráter. Nos van a destruir a todos. Son toneladas de oro. Es oposición a la depredación, a las mentiras, a la corrupción. Yo sé que esto es una táctica de intimidación de la empresa, nada más para tratar de que la gente no haga pública su opinión. Los modos de vivir bien son simplemente modos de relacionarse de manera decente con la naturaleza. y de manera a los que te aprenderás como yo. ¡Gracias! ¡Gracias!